Ay hermanito, ¿será que me puedes llevar a la universidad? No Ay, por favor, no seas malo Bueno, está bien, vamos Ay, por eso es que te amo, eres el mejor hermano del mundo Sí, sí, lo sé, sabes que te amo hermana, espero nunca me faltes Eso ni lo digas, yo siempre voy a estar aquí para ti Bueno, vamos Hermano, ¿dónde estabas? Ya es tarde para ir al trabajo Ay, discúlpame, es que estaba llevando a nuestra hermanita para la universidad Nuestra hermana, Andrew, te lo he repetido un montón de veces Ya tienes que aceptar que nuestra hermana murió hace cinco años Tienes que dejarla ir ¿Cómo? ¿Cómo?